Un dispositivo de seguridad sin precedentes garantizó anoche el perfecto desarrollo de una cita histórica en la capital. La celebración del World Pride 2017, cerca de dos millones de personas se echaron a la calle para participar en una manifestación por la igualdad de derechos. La celebración del World Pride 2017, cerca de dos millones de personas se echaron a la calle para participar en una manifestación por la igualdad de derechos.